A continuación, vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario Convocado de Urgencia, con dos puntos en el orden del día. En primer lugar, la ratificación de la urgencia y, en segundo lugar, la moción no resolutiva. Roberto defiende la ratificación de la urgencia. Bien. Por las mismas razones que acabamos de ratificar la moción de urgencia que presentó el Grupo Ciudadanos, entendemos que este asunto, que normalmente tendría que haber ido a un pleno ordinario, tal como estaba inicialmente previsto, y que por seis minutos se ha dicho, efectivamente, cogido al pie de la letra, por seis minutos se presentó la moción resolutiva incumpliendo el plazo de un día, cogido el día exacto con las 24 horas de antelación a la celebración de la Junta de Gobierno, que no del Pleno, entendemos que el asunto, como hemos dicho antes, ha adquirido tal trascendencia y tal importancia que contra primero se resuelva, pues mucho mejor para todos, para bien o para mal, para bien de unos, para mal de otros, en función de las posturas que cada uno haya asumido o asuma. Es un tema que repercute al buen nombre del Ayuntamiento, al buen nombre del funcionamiento del Ayuntamiento y al buen nombre, entendemos, de buena parte de los funcionarios, además de los funcionarios con mayor responsabilidad dentro de la plantilla de este Ayuntamiento y contra primero se acabe de resolver, pues mejor. No entro después en la propuesta de acuerdo. En cuanto a la urgencia, repito, yo creo que es un asunto que no cabe dejarlo más allá, porque contra primero se resuelva, pues mucho mejor. Marcos, su turno. Bueno, pues, como dijo el portavoz socialista antes, en condiciones normales le diría que no. Y en estas condiciones, pues la verdad es que me gustaría abstenerme, más que decir que sí o que no. Porque la verdad es que después de haber aprobado el lunes en el Pleno lo que se aprobó, no entiendo esta moción. No le veo la razón de ser a una especie de acto de conciliación extrajudicial, que es lo que se propone en ella. Una especie de acto de conciliación extrajudicial. Si ya se ha acordado que se estudie y analicen las acciones judiciales, pues el acto de conciliación será judicial cuando corresponda. Pero parece como que hay aquí una especie de acto extrajudicial. Y es como una ilusión, porque me parece que al que va dirigido le va a entrar por uno y le va a salir por otro, evidentemente. O sea, entonces, me parece que es una pérdida de tiempo, pero bueno, no lo voy a abstener. Carlos, ¿desea intervenir? El artículo 36 del Reglamento Orgánico Municipal dice que las sesiones extraordinarias de carácter urgente, como es esta que se acaba de convocar, porque habían cometido un error en la convocatoria anterior o en la introducción anterior, a su propio reglamento, que eso es importante saberlo, a su propio reglamento, dice que son sesiones extraordinarias de carácter urgente las convocadas por el alcalde cuando se aprecie la urgencia de asuntos a tratar y no se pueda convocar una sesión ordinaria ni extraordinaria con la antelación legalmente exigida. Hombre, lo que se pide en la moción no resolutiva del tripartito del Ayuntamiento para pedir, yo creo que perfectamente se puede incluir en cualquier sesión ordinaria ni extraordinaria. Otra cosa es que tengan urgencia el equipo de gobierno y en especial el Partido Socialista en tratar de echar tierra encima para que no vuela. Pero, hombre, decir que esto es que haya que convocar un pleno extraordinario de carácter urgente, que quiero recordar que es el primer pleno extraordinario de carácter urgente que veo esta legislatura y, ojo, para que lo convoca la alcaldesa. Anda que no hemos tenido cuestiones importantes que se convoca para esto. Pero, bueno, haya cada uno. Luis, ¿desea intervenir? Sí, bueno, la verdad que para el Grupo Municipal AVID yo creo que nos parece clave o importantísimo que el nombre de Pielagos, en este caso, como institución y que los funcionarios de este Ayuntamiento se vean desagraviados, en este caso, pues yo creo que nos parece importantísimo. Y, por supuesto, que a alguno le va a entrar y a salir por un lado del oído y por otro, pero para nosotros no nos parece que ni nos entra ni nos sale sin ningún tipo de consecuencia. A nosotros nos parece importantísimo, de alguna manera, limpiar el nombre de Pielagos después de declaraciones de, bueno, pues de, como ya comenté el otro día, de un par de lacayos. Entonces, pues nos parece clave que esto se acabe de cerrar ya y nos parece importantísimo que, claro, que se retraten o que vayan a la Fiscalía. No puede haber otro camino. Muchas gracias. Alfredo, ¿desea intervenir? Vuelto en mala urgencia, pues es triste tener que llegar a este punto, pues por seis minutos, que no hayamos cumplido. Es muy triste. Voy a concluir para votar la urgencia. Bueno, lo hacemos por el bien de todos los concejales, que no les vamos a obligar a venir otro día, sino que, como ya estaba convocada la moción y ha sido por un error de seis minutos, porque se metió con 23 horas, 54 minutos antes de la celebración de la Junta de Portavoces, y había que cumplir las 24 horas, pues por esa razón hemos decidido que no lo vamos a dejar para más adelante. Así les evitamos molestias de que tengan que venir aquí otro día. Se iba a debatir en este pleno, pues da igual debatirlo 30 minutos antes que 30 minutos después, pues lo hacemos seguido y esa es la razón. Y sobre todo urgente, porque no vamos a alargar este tema mucho más. Vamos a dejarlo claro y se acabó. Entonces, votamos la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia del pleno? ¿Votos a favor de la urgencia del pleno? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la urgencia del pleno. A continuación, procedemos a debatir la moción no resolutiva presentada por los grupos municipales socialista, regionalista y ABIP del Ayuntamiento de Pielagos. Roberto, si le parece, actúa leyendo los acuerdos de pleno. Tiene tres minutos para leer los acuerdos y explicarlo. Bueno, me voy a remitir, voy a ir directamente a decir el texto completo que tienen todos los grupos, porque aunque llegase con seis minutos de retraso a ese plazo, digo que voy a leer, no voy a leer todo el texto porque le tienen todos los grupos, porque aunque llegásemos con seis minutos de retraso en la presentación, en el registro, lo tienen en la notificación del pleno anterior. Me voy a ir simplemente a la parte, digamos, dispositiva del acuerdo. Primero, el pleno del Ayuntamiento de Pielagos insta al Partido Popular de Cantabria a que en el plazo de una semana acudan a la Fiscalía y pongan en su conocimiento todos los hechos presuntamente directivos o ilegales que, en relación con las contrataciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Pielagos con as entidades María Luisa Rebolledo de Chams y Ágora Espacio de Formación Feminista, a los que aluden en la rueda de prensa ofrecida el pasado día 9 de febrero, que les hacen pensar que el Ayuntamiento de Pielagos forma parte de una trama de adjudicación de contrataciones viciada, a fin de que el Partido Popular cumpla con lo que dice poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de defender el dinero público y el interés general. Segundo, en el caso de que el Partido Popular de Cantabria no ponga en conocimiento de la Fiscalía tales hechos, el pleno del Ayuntamiento de Pielagos insta al Partido Popular de Cantabria a celebrar una rueda de prensa con los mismos portavoces que dieron la primera, en la que públicamente se retracten de las acusaciones que hicieron imputando falsamente a este Ayuntamiento y, de forma implícita, a su alcaldesa, a su equipo de gobierno y a los funcionarios que han intervenido en dichas contrataciones, de formar parte de una trama de adjudicación de contrataciones viciadas. Marco, ¿desea intervenir? Sí, gracias. Bueno, la documentación que sirve o la documentación que vale es la que se entrega o que se contiene en la carpeta del pleno. Entre las 12 horas de convocatoria de la Junta de Portavoces y las 13.24 horas de registro electrónico de esta petición no hay seis minutos y, en beneficio del señor Sanyudo, entre las 12 y 20, en las 13.24 tampoco. Si lo presentaron antes en papel o tal, la próxima vez, por favor, suban el registro de entrada en papel con la hora, que nunca lo suele tener, solo suele tener la fecha con la hora, no el que viene aquí. No, ya, ya. Claro. Pero es que la documentación que suben ustedes al pleno la eligen ustedes. Si eligieron mal, ¿qué quiere que le ha dado? Yo no tengo la culpa. Bueno, me da igual seis minutos, que sesenta, que uno, porque aquí, por menos, se nos ha dicho que no otras veces. Con lo cual, pues nos da igual. Vamos a centrarnos en la moción. Como he dicho antes, pues la moción es como una especie de acto de conciliación. En el primer punto se le insta al Partido Popular para que acuda a la Fiscalía ya y en el segundo punto se le dice que si no lo hace, pues que haga una nueva rueda de prensa en la que entiendo que se tiene que decir de lo que dijo. Pues un acto de conciliación, lo que dije antes. La verdad es que si ya hemos acordado el lunes, que el mismo lunes, el mismo lunes acordamos que se iban a encargar unos informes, que es lo que se acordó, para ver si se emprendían acciones judiciales o no, es sorprendente que no han pasado en unos minutos y ya estén metiendo una moción nueva o diferente de lo que se había acordado. Porque me gustaría saber a qué hora acabó el pleno del lunes. Pero sorprendente, o sea, muy sorprendente. Entonces, la verdad, no lo entiendo. Aunque me pongan un mapa para explicármelo, pues no lo entiendo. No lo entiendo, salvo que sean ustedes los que están reculando y ya no quieran ejecutar el acuerdo que se tomó el lunes en el pleno, no quieran pedir el informe, no quieran entender acciones judiciales y lo que quieran es ir por esta oía, por la conciliación. No lo sé, es que estoy despistadísimo. Entonces, espero que me lo aclaren en el siguiente turno. Gracias. Carlos, ¿desea intervenir? Sí, sí. Vamos a ver. Lo de los seis minutos ya lo ha aclarado el portavoz Marco y digo, como todo lo calculen así, pues así nos va. Así nos va. Sí, sí, sí. La verdad es que es curioso hoy en el que tenemos a un consejero que dimite o dimitido y un director general del Partido Regionalista, el consejero, que dimiten o dimitido por el presidente, por no hacer nada, ¿eh? Según el propio presidente, ha dimitido el consejero por nada. Es curioso. Unos trámites, unos expedientes administrativos que seguro que ha habido, hay muchos funcionarios que han participado en la tramitación, que lo han hecho, todo lo que han hecho es correcto y son totalmente honrados y honestos. Pero estamos siendo conocedores en estos días, todos los cántabros, de lo que había detrás. Quisiera saber, y como quieren dejar el asunto azanjado y todo claro, pues si ya tienen esos informes que se aprobaron por parte de ustedes el lunes para demandar por calumnias y demás a los diputados que manifestaron aquello en el Pleno, que manifestaron aquello en aquella rueda de prensa, porque todo parece indicar que es que, como les dije en aquel Pleno, ustedes ya los tenían y como sabían que no iban a ningún lado y solo querían hacer la nota de prensa o el ruido o el circo que hicieron, pues ahora hay que hacer otra cosa porque esto no nos ha salido bien y está claro que no van a ningún lado, como ya les avisé, que no iban a ningún lado y que no iban a presentar esa demanda con ese informe jurídico. Bueno, iban a pedir incluso otros, por ahí dijeron ustedes, a expertos. Bueno, nos gustaría, yo creo que era importante tener esos informes también antes de todo esto. Pero luego también veo mucha urgencia, va a la redundancia con el Pleno que tenemos, extraordinario y de carácter urgente, porque quieren ustedes que vayan ya urgentemente a la Fiscalía, con lo que tengan, que vayan rápido. Tenga paciencia. Hay mucha documentación, como anunciaron ellos, que tienen que recabar y valorarán si hay que ir o no, pero todavía hay mucha documentación que no se les ha facilitado. Y hay muchas cosas que no se aclaran y como ustedes, la alcaldesa, ha dicho que lo quieren dejar claro, pues vamos a ver si nos lo dejan claro a todos. Vaya por delante, que el otro día dijeron lo de rey muerto, rey puesto. Y cuidado el cariño que ustedes le tienen a la directora general de Juventud cesada o dimitida del Gobierno de Cantabria, la socialista Alicia Renedo, porque ya en los análisis previos, en esa primera fase, de no sé cuántas fases habrá del propio Gobierno de Cantabria, ya ha reconocido que hay irregularidades y que, bueno, siguen analizando. Pero ustedes, porque claro, cuando se ha dicho de ir a la Fiscalía, se ha dicho con todo, no solo con lo de Pielagos, con todo, va en un lote. Y ya el propio Gobierno de Cantabria, los técnicos informantes, ya están diciendo que hay cosas que no están bien, ya lo están diciendo. Pero, dicho todo esto, a día de hoy todavía no se nos ha explicado por qué el contrato para, no sabemos si para el 7, para el 8, para el 6 o para el 7 o solo palocho, del stand de prevención de violencia sexual que se instaló en la Virgen de Valencia, todavía no sabemos por qué no se dio a la oferta más económica para el Ayuntamiento de Pielagos. Había una oferta de 4.888 euros y se dio a una oferta de 5.371,19 de la señora María Luisa Rebolledo. Eso hemos pedido que se nos explique a la alcaldesa y no sabemos por qué la alcaldesa firmó el contrato por 5.371 cuando había una oferta de 4.888 de coste para el Ayuntamiento. Un segundo, voy a aclarar. Esa pregunta creo que los dos concejales que vinieron del Partido Popular no se la preguntaron a la alcaldesa, se la preguntaron al secretario y a la administrativa y se les dieron las explicaciones oportunas. Entonces, era del IVA. Pero está mezclando dos cosas. Eso fue en el Pleno, porque en la comisión eso no lo habíamos ni visto. No, los dos… Vamos a ver. Si me deja explicarme… Sí, 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 yo le dejo, pero es que… Luego habla usted de educación. Sí, yo le dejo, de verdad, pero es que resulta que esa pregunta a sus dos compañeros ya se la hicieron a los técnicos. Pensábamos que ya les habían solucionado las dudas. Continúe, continúe. Mire, para tener las cosas claras, en la comisión estuve yo también, actuando de portavoz. No hablaron ninguno de mis dos compañeros. En la comisión estuve yo. Fueron compañeros que fueron a pedir la documentación que no estaba y estuve yo. Y en el Pleno actué de portavoz yo también. Y en el Pleno fue donde pregunté eso, que no se me respondió por parte de la alcaldía. Y veo que no tiene muchas ganas de explicarlo tampoco. ¿Por qué se dio a la máscara? Y tampoco se nos explicó por qué, si hay un contrato primero que se pide por un día para el 8 de septiembre, de 7 de la tarde a 2 de la mañana, después se pide una oferta para dos días, para 7 y 8 de septiembre, de 7 de la tarde a 2 de la mañana, se anuncia por ustedes, que no lo hemos hecho el Partido Popular, que luego somos los que enredamos todo, por ustedes mismos, se anuncia que se va a colocar el stand de 9 de la noche a 2 y media de la mañana, el día 7. El día 7. Lo han dicho ustedes. Ahora, pues, ¿será que hacen mal los contratos o las publicaciones? Ustedes sabrán. Pero no lo han explicado tampoco. Y tampoco explicaron por qué se certificó que estaba bien hecho. Y usted lo comunicó para pagar la factura. El día 6 y 7, que no eran ni la oferta primera ni la oferta segunda. Tampoco nos han explicado, y nos gustaría que nos lo explicase, si fue usted la que dijo a qué empresas pedir la oferta. Porque no se nos ha dicho quién es el que dijo a qué empresas pedir la oferta. Tampoco se nos ha explicado. Ya que quiere aclararlo todo, aclárelo, por favor. Tampoco se nos ha explicado cómo es posible que se prorrogue un contrato con un informe negativo comunicado por usted misma, el día de diciembre, a la señora María Luisa Rebolledo de prorrogar ese contrato. En el que le comunican que no es posible prorrogar ese contrato. Y después, como dice otro informe, le consulta a usted verbalmente y propone modificar otra vez el contrato. Y se modifica ese contrato. Tampoco nos ha explicado. Tampoco nos han aportado, que lo hemos pedido en repetidas ocasiones, los informes de los trabajos realizados en los cursos de educación primaria y en el instituto, por ejemplo. No se nos ha explicado. En las propias ofertas dice que tiene que haber después un informe de la situación de los alumnos y de los jóvenes del municipio. Hemos pedido ese informe. Se lo dijimos el otro día en el Pleno. Tampoco nos lo han subido todavía. Podían haberlo hecho, si tanta creedad quieren dar. Ese informe de la situación, que es importante que todos los concejales lo conozcamos y todos los vecinos, de la situación de los jóvenes de Pielagos. No se ha aportado. Y, según el contrato y la propuesta de la señora María Luisa Rebolledo en ese contrato menor, debería haber, aparte, otro informe con las propuestas de mejora sobre igualdad para actuar en el futuro del Ayuntamiento de Pielagos. Ese informe tampoco se nos ha aportado. Tampoco se nos ha aportado. Nos gustaría que nos lo aporte, que nos lo aclare, los trabajos cuándo se han ejecutado, porque tampoco nos lo ha aclarado, ni cuándo se han ejecutado los trabajos, ni dónde, ni los informes. Y usted quiere dejarlo claro, quiere dejar claro, pues el paripé que quiere montar aquí. Pero no se nos ha aclarado nada. Entiéndalo. Ha terminado. Bien. Luis, desea intervenir. Bueno, yo creo que es una continuación ya del esperpento vivido en el pleno anterior. Es increíble, ¿no? La verdad que el Partido Popular esté hablando aquí de, no sé, de corrupción o de contrataciones viciadas. La política es hasta ofensiva en algún momento, ¿no? Porque, vamos, que sí es increíble, de verdad. Bueno, yo creo que, centrando lo que es el debate, estamos hablando de, independientemente si es el 6, el 8, el 7 o el 6 y medio. Vamos a ver, es que yo creo que probablemente esto es uno de los ataques, yo creo que más graves a la imagen como ayuntamiento de Pielagos, institucional. Un ataque, insisto, intolerable y de alguna manera incalificable hacia el trabajo de los funcionarios municipales. Es algo que venimos viendo y sufriendo reiteradamente por parte del Grupo Municipal Popular. Como no se les dice lo que ellos quieren oír y no ven lo que quieren ver o lo que se imagina que quieren ver, pues es constante su continuo ataque a aquellos que no son de, bueno, o que no les hacen el juego, ¿no? Sin duda alguna es, yo creo que lamentable escuchar con lo que se ha visto y lo que se ha vivido en este ayuntamiento, escuchar lo que se está escuchando aquí, ver después de la narración del contrato el otro día al señor Noriega, yo creo que se les tenía que caer la cara de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza, se les tenía que caer la cara y venir aquí a plantear situaciones de no sé qué, cuando presuntamente se han pagado facturas sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de trabajo y sin ningún tipo de nada. Es que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Mi más o nuestro más sentido apoyo hacia todos los funcionarios de este ayuntamiento, todos sabemos que el día a día a veces es complicado, las situaciones son muy diversas, hay que dar soluciones a muchas situaciones y siempre conforme a ley. Yo creo que eso a veces no es sencillo y desde mi punto de vista yo creo que hacer costar la profesionalidad y la independencia de los funcionarios de este ayuntamiento, sin duda alguna, y como no, y yo creo que lo más importante y lo que está por encima de todos, de cualquier sentimiento, sentido partidista o de alguna manera relación servicial hacia un partido político o incluso, insisto, haciendo funciones de la callo, yo creo que lo más importante que está por encima de todo esto es el nombre de Pielagos, el nombre del ayuntamiento de Pielagos, un ayuntamiento yo creo que ejemplar en muchos aspectos, de hecho, volvemos a lo mismo, vemos constantemente su incremento de población, su incremento de servicios, su incremento de bienestar de la población y bueno, yo creo que de alguna manera estos personajes, por denominarlos de alguna manera, pues no pueden hacer, ensombrecer el nombre de este ayuntamiento con manifestaciones como son estas, y yo creo que sí que está bien que se les exija que se retracten, insisto, aquí dicen que van a ir a la fiscalía, no sé a qué fiscalía van a ir, volvemos a lo mismo, y de alguna manera yo creo que Pielagos no se merece que esta gente esté ni vuelva a gobernar. Muchas gracias. Alfredo, ¿desde intervenir? Sí, bueno, contestando a Marco, yo creo que no es un acto de conciliación, es o vas para adelante o vas para detrás, o sea, es así de claro, yo lo veo más fácil que acto de conciliación. Bueno, ahora me voy a centrar en el Partido Popular, que es gracioso, yo lo dije el otro día, que siempre ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en la propia. O sea, que ahora resulta que José Luis Cocheco ha hecho mal en dimitir, o sea, estáis ven a presionar para que dimita, el PRC que es el que da ejemplo y rápidamente se dimite una persona, aunque todavía no hay nada demostrado y hay mucho que ver, y ahora resulta que también es como culpable porque ha dimitido. Yo es que alucino en colores, o sea, es que alucino en colores. Vosotros cuando veis sangre vais como lobos a morder y a ver si hacéis herida todo lo que podéis. O sea, es la política que hace el Partido Popular y resulta que como dimite ahora también parece que es mala persona. Pero bueno, que sirva de ejemplo, a ver si lo toma como ejemplo también el Partido Popular, que el PRC lo que dice lo hace y en el momento que hay sospechas, aunque no las haya, da ejemplo y dimite. José Luis Cochecoa, que le considero como amigo porque le conozco hace muchos años, su hija y mi hija nacieron a la vez y coincidimos ahí en la maternidad, para mí es muy buena persona, ha hecho mucho por Pielagos, pero mucho, mucho. Ya me gustaría a mí que hubiera hecho Kiko lo que hizo este hombre por Pielagos, como consejero, que nos ha hecho la carretera de Liencres Mortera, la de Rosapero Parballón, la rotonda que tenemos aquí, varias obras de saneamiento, alumbrado, vamos, el puente de Oruña, las bombas que nos han arreglado en Carandía, lo que tenía previsto para hacer, que me imagino que seguirá, que la persona que le sustituya lo hará. Pero bueno, pues eso, a ustedes lo que les gusta es lo de hacer caza de brujas, buscar siempre al, eso, si ven sangre, pues lo que digo, a por ello, pero no son capaces de dar ejemplo, además es ustedes el partido que tienen un máster en corrupción, o sea, es que son los que más corruptos tienen, o sea, y son los que más ejemplos quieren dar. Se lo he dicho 20.000 veces, ustedes no pueden dar clases de moral, porque no la tienen, porque el Partido Popular no tiene la moralidad que puede tener otro partido. Miren, fíjese usted, qué casualidad, que piden sangre, siempre piden sangre, a ver dónde lo tengo, porque lo tengo por aquí. ¿Se acuerda usted el caso de Mercas Santander cuando una funcionaria robó un millón de euros? Que estaba de alcalde Íñigo de la Serna, sí, sí, no mire para el lado, no, no, Íñigo de la Serna de Alcalde. Caso Mercas Santander, roban un millón de euros. Será muy gracioso, sí. Y ¿sabes qué pide? Dejar a la justicia que actúe, cosa que ustedes no son capaces de hacerlo cuando es de otros. Si es en su caso, sí, que actúe la justicia. Cuando es el suyo, no. Que actúe, o sea, que dimita y después ya justifique lo que tenga que justificar. Así actúan ustedes. ¿Qué pasó con este caso? ¿Quién dimitió? ¿Dimitió alguien? ¿Ha habido algún culpable? Sí, la funcionaria. ¿Pero algún cargo político ha caído? No, ¿verdad? Claro, porque ustedes son el Partido Popular y tienen licencia para robar, los demás no. O sea, los demás no pueden hacer ni tener un caso que no tiene que ver con ellos. ¿Ves qué vamos? Y después, pues eso, después de los años que pasa... No, no. A ver, a ver, a ver. No, no. Vamos a ver. Que todos los del Partido Popular tienen licencia para robar. No, que parece que el único que tiene licencia para robar es el Partido Popular. A ver, déjame seguir, por favor. Continúe con la intervención, por favor. Vamos a ver. He dicho y repito... Que continúa, acaba... He dicho y repito que parece... Alfredo, por favor. 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 Alfredo, señor Javier Toraya. Ha hecho una exposición y ya lo acaba de aclarar. He dicho que parece que el Partido Popular es el único que tiene licencia para robar. ¿Te lo repito otra vez? Sí, es lo que he dicho. Perdona, si oyes mal, es tu problema. Bien. Bueno, sigo. ¿Qué pasó con este caso? Un segundo. Continúe y ni una interrupción más. Ni una interrupción más. Bueno, continúo. Después de los años, sale la condena, no sé qué. ¿Cómo es posible que desaparezca un millón de euros de una empresa pública y no pase nada? No pasó nada. En el Partido Popular no dimitió nadie. No hubo ningún culpable. No hubo ninguna dimisión. Aquí roba un funcionario y ya tenemos que rápidamente que dimita, que dimita, que dimita. Y si dimite ahora, como que parece que es culpable porque ha dimitido, que también me parece vergonzoso. vergonzoso. Pero bueno, vamos a seguir porque es que tengo más cosas preparadas. Sí, y Alfredo, hay que centrarse. Es que sabía que iban a salir por aquí. Entonces, bueno, me ha hecho gracia que me haya... que hayas dicho con informes negativos. O sea, que se ha aprobado con informes negativos. Pues mira, te vuelan un informe negativo. Ante la solicitud de licencia de obra, según la clasificación general como actuación directa, se emitieron informes técnicos y jurídicos por los que se advertía su procedencia al considerar el incumplimiento de los requisitos del artículo 95 de la Lotrusca, por lo que se indica la necesidad de ceder obligatoriamente y gratuitamente el suelo necesario para viales, espacios libres, zonas verdes, dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que los terrenos resulten incluidos, así como ceder el 10% a las de aprovechamiento. El cumplimiento de estos citados requisitos o condiciones legales fueron omitidos por el alcalde en funciones, don Manuel Alegría Campo, que por resolución de alcaldía del 27 de agosto de 2003 concedió licencia de obra sin la exigencia de los citados requisitos, como la actuación directa con la firma del secretario de la corporación. Informe técnico de este ayuntamiento. ¿Vale? Para que veas lo que has dicho antes. Pues mira tú, ¿por dónde? Aquí tienes uno. Y ya te voy a leer el final del informe. Ya, pues conclusión. Que si bien es cierto que la licencia de obra fue concedida en contra de los criterios técnicos y jurídicos municipales y de actuarse de conformidad con lo indicado por estos, el ayuntamiento hubiera obtenido cesión de terrenos que le hubieran permitido dotar al barrio de aparcamientos, parques y otras dotaciones. Lo cierto es que tanto la licencia de obra, como la licencia de primera ocupación, son actos firmes que no han sido objeto de recurso, denuncia o revisión por parte de la Administración. Eso es lo que os salvó. Pero, ¿para qué hables de informes? Sí, sí, ahora ríete. Pues ahí lo tienes. Roberto, ¿desea intervenir? Sí. Yo me voy a limitar al punto de red del día. Y no, como Ana se ha dicho, creo que ha dicho Marco que ni con un mapa o algo así no voy a poder ver la procedencia. En fin, pues tampoco voy a gastar mucho en el empeño. Pero sí voy a decir una cosa, que coincido con él que esto cuando llegue, si sale aprobada a la instancia a la que va dirigida, va a entrar por uno y va a salir por otro. Eso lo tengo más claro que el agua. Eso. Lo que la intervención que ha hecho el portador del Grupo Popular, así, de forma tan apasionada estriónica y tal, pues no hace más que apuntalar a nuestro juicio la necesidad de esta moción. El otro día, el otro día tuvimos un pleno estadio en el que se analizaron todas esas cuestiones. Ahora se ha querido, de alguna manera, o se ha querido, o sea, parece que se ha reabierto ese debate que yo le doy finalizado en el pleno anterior. Y en ese pleno se tomaron una serie de acuerdos en resoluciones que eran, perdón, en propuestas de acuerdos que eran resoluciones, resoluciones de pleno, es decir, de obligado cumplimiento. Y por lo tanto, digo esto porque esto no se trata como se, como ha dicho Marco, de una especie de, digamos, de acto de conciliación encubierto o no. Lo que ocurre es que cada cosa tiene su camino. Es decir, una cosa son los acuerdos de competencia plenaria, perdón, de competencia municipal, en este caso acordados por el pleno, como es el ratificar una serie de contrataciones llevadas a cabo por la administración en función de los informes técnicos que obran en el expediente, favorables todos ellos. Y otra cosa es lo que el pleno pueda instar de otras instancias a través de una moción no resolutiva, porque no depende de nosotros. Pero sí, lo que decimos o lo que pretendemos es algo que yo creo que es muy claro y muy sencillo. Es decir, si ustedes, como parece, seguir manteniendo, si el pueblo popular sigue manteniendo que hay irregularidades, situaciones anómalas, cantidades que sí, porque se pagó más a una empresa, o sea, porque se contrató a una empresa que era más cara. Todas esas cuestiones que pone sobre la mesa el otro día y ahora, y todas las demás que tengan, pues que hagan lo que anunciaron que iban a hacer. O sea, si les estamos invitando a que vayan a la fiscalía, que vayan. Nosotros iremos por otra cuestión. Si es que los informes jurídicos, cuando los tengamos, nos indican ese camino. O por otras. Bien, pero me refiero que son cuestiones distintas. Lo que ellos, lo que nosotros para nosotros son calumnias, para ellos parece ser que son hechos probados. Pues que vayan a la fiscalía, como dijeron ellos mismos que iban a hacer. Entonces, si no son hechos probados, si no... Es más, es que esto es por una parte de tal... Nosotros nos referimos a lo de piélagos. Y piélagos son siete contrataciones, dos contratos menores, un contrato abierto y el resto son autorizaciones de gasto. No hace falta, vamos, no hay que ser ningún experto ni llamar a Arthur Anderson para que... Anderson, como se llame, para que haga un análisis de esas contrataciones. Es decir, si hay elementos, pues a la fiscalía ya estáis tardando. Ya estáis tardando. Y si no los hay, pues lo normal es decir, oye, pues mira, en el caso de piélagos, no, no hemos mirado porque han sido los primeros que nos han dado la información y ya está. Que decís, es que no nos saliera toda la información, ir a la fiscalía, ir a la fiscalía. El juzgado, no sé qué juzgado es, el conceso administrativo nos pidió toda la documentación del asunto de la casa de Parvallón, porque nos puso este señor un... no sé cómo se dice. El juzgado presentó un requerimiento al juzgado por presuntos no sé qué. Ahí se cogió el expediente entero, pum, ahí tiene usted el señor juez. Pues esto es lo mismo. Entonces, si la pregunta es... no la pregunta es, no. La historia es, desde el propio ayuntamiento, nosotros somos los primeros interesados en aclarar esta situación para bien o para mal. Y ustedes, que son los que han denunciado esa situación irregular de formar parte de una trama de contrataciones viciadas, pues den el... o sea, no hace falta más. O sea, no hace falta esperar a ver qué pasó en el ayuntamiento de Vía Tempujo y no subo. Céntrense en donde han acusado. Y si no hay nada, si se limita un error de fecha del 6 al 7, del 7 al 8, del horario, no sé qué no sé cuánto, pues... pues no hay nada. Y quedarían... yo creo que además quedarían como partido mucho mejor que dando la caída por respuesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Es decir, oye, pues no. Hemos analizado esto y aquí sí que hay y aquí no que hay. Y si lo hay, lo voy a decir, están tardando en ir a la Fiscalía. Por eso le decimos una semana. Es que el premio fue ya el lunes, tienen ustedes la información de antes y si no, todo lo que no tengan, que dicen ustedes que podamos estar ocultando, en el momento que aquí llegue la orden de Fiscalía o del juzgado correspondiente, pues aquí vamos, pues mira lo que vamos. O sea, ya no hay tío, pasame el río. Por lo tanto, de eso se trata. ¿Y por qué va de esta manera? Va porque ustedes que han leído el reglamento, por cierto, el reglamento, con independencia de quien lo haya aprobado, es el reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Pielagos, no del Pleno, de la Corporación. Han leído muy bien lo del plazo de presentación, pero ¿qué es una moción no resolutiva? ¿Por qué va como moción no resolutiva? Lo leo textualmente para que no sea mi interpretación. Son aquellas propuestas de acuerdo presentadas por cualquier grupo municipal o concejal no ha escrito que para tener eficacia no es que la tramitación ordinaria de un expediente municipal limitándose, por tanto, a pronunciamientos expresivos de una voluntad política determinada, así como aquellos, y es a lo que voy, aquellos acuerdos que insten o soliciten de otras administraciones u organismos públicos o privados, en este caso un partido político, propuestas relacionadas con asuntos que afecten directamente al municipio y sean de interés de sus vecinos. ¿Es que esto no es de interés municipal? ¿Es aclarar si aquí se cometen delitos o no? ¿Esto no es de interés de los vecinos? ¿Y a quién instamos? ¿A quién ha hecho la acusación públicamente en medios de comunicación? Bueno, ellos verán si hacen caso a lo que insta el ayuntamiento. No, eso ya no es nuestro problema. Pero con independencia de lo que haga el ayuntamiento en su momento, cuando se tengan los informes jurídicos, que se aprobó el otro día que se solicitasen, con independencia de eso, nosotros nos parece que estamos en nuestro derecho como ayuntamiento a instar a quien ha hecho esas declaraciones a que sea consecuente con las mismas. Bien, yendo a la fiscalía, con lo que tenga, si es que tiene algo, o bien diciendo, pues no, la verdad es que sí, puede haber un error de, yo que sé, pero no hay nada penalmente achacable. Simplemente es eso. Entonces, cada uno que vote lo que quiera. Y punto. Marco, ¿desea volver a intervenir? Sí, gracias. Bueno, dice usted que esto no guarda relación con lo del otro día. Sin embargo, en la exposición de motivos dice, el pasado lunes ha tenido lugar, y a raíz de eso... No, no me interpretais así, Marco. Bien, vale. Digo que no voy a entrar a esa discusión... Roberto, mando callar a todos y es el turno de... No me molesta, no me he quejado. Perdón, perdón. Pero yo no me he quejado. Perdón. El pleno extraordinario, que fue convocado el lunes a las 10, empezó, porque está ahí el vídeo, a las 10.06.47 segundos. Duró una hora, 42 minutos y 25 segundos. Luego acabó a las 11.49 y 12 segundos. Usted después se levantó y estuvo conmigo discrepando de unas cosas que le había hecho en la explicación del voto. Y luego me dicen que a las 12.06 se han metido esta propuesta. O aunque la hayan metido a las 13.24, como pone el registro electrónico, me da igual. O sea, en el margen de una hora y poco escasa, prepararon esta propuesta. Entonces, lo siento, les tengo que abroncar, les tengo que reñir, les tengo que decir que por qué no fue esto al pleno extraordinario del lunes, si ya estaba preparado. ¿Por qué no fue como punto cuarto y quinto o como segundo punto del orden del día en una moción aparte? Afortunadamente les tengo que felicitar que hayan tenido los actos reflejos de no convocar un pleno extraordinario para esto, porque hubiéramos cobrado una dieta y así uno se cobra, que está de seguido. Y, por lo menos, no hemos perdido dinero público, más dinero público, hablando del dinero público. Porque del dinero público hablan todos. Las declaraciones que aquí se recogen del Partido Popular hablan del dinero público. ¿En defensa del dinero público? Igual que usted. Sí, sí. Dice, en concreto, dice, porque usted lo han subrayado y puesto en negrita, aunque ellos calculo que eso no lo hicieron en la rueda de prensa porque fue verbal, pero pone y no descartan poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de defender el dinero público y el interés general. O sea, que en esto estamos todos de acuerdo también. También, sí, efectivamente le agradezco que esté de acuerdo conmigo, que esto no va a servir para mucho, porque yo también opino lo mismo. Y la razón de que yo me abstenga de esto es la misma que ya expliqué en la explicación de voto. Pero bueno, es la misma que ya expliqué en la explicación de voto. Entiendo que esto es una cosa que podía haber eso alcalde perfectamente, artículo 21, y por mucho que me diga el secretario, yo estoy convencido en eso y no me van a convencer de lo contrario. Muchas gracias. Gracias. Perdón, una pequeña matización. A Alfredo no le voy a contestar nada, pero a Luis sí le voy a hacer una recomendación. Cada vez que habla del Partido Popular, de lo que hizo o no hizo, como cuando pagaron esas facturas, se le olvida que estaba usted sentado con ellos. A ver si les anima un poco con el ejemplo. Por ejemplo, presenta usted como que chico la dimisión por no haber controlado a sus compañeros de bancada. Igual se animan también ellos, hombre, y así todos nos animamos un poco. Carlos, ¿desea intervenir? Sí. En primer lugar voy a pedir respeto al señor Sañudo, portavoz de, bueno, portavoz de lo que sea, de Avivo o del partido que sea. Para los diputados del Partido Popular, por los insultos que les ha dirigido. Pero también en relación a lo que ha manifestado el portavoz del Partido Generalista, voy a pedir respeto para todos los afiliados y miembros del Partido Popular, porque lo que ha dicho usted es un poco… Vamos a dejarlo en deshonesto, lo que acaba de manifestar usted. Entiendo que esté nervioso en un día especialmente difícil como el de hoy, pero es un poco deshonesto. Me parece bien que el consejero sea amigo suyo. No sé si es consejero o es consejero, porque la alcaldesa se ha dirigido ya a él como pasado y yo creo que dimitía en estos días. Todavía no había dimitido, no la habían dimitido, pero no lo sé, no estoy tan al día como usted. Lo tiene que entender. Pero se ha puesto a hacer usted una explicación aquí de vender las obras. Quiero recordarle que en el año de los últimos veintiocho años, veinticuatro, la consejera de Obras Públicas ha estado, digamos, gestionada por el Partido Regionalista. De los últimos veintiocho. De los últimos veintiocho. Veinticuatro. Solo cuatro ha estado gestionada por el Partido Popular. Y usted aquí ha sacado pecho por dos obras, buenas obras, oye, obras necesarias, lógicamente, que han costado tres millones y pico de euros, que se han hecho en dos legislaturas. Y en una situación en la que el Gobierno de Cantabria tenía mejor situación económica que en el año 2011-15, como usted bien sabe. Pues en el año 2011-15, en los únicos cuatro años que ha gestionado el Partido Popular las obras públicas, ha invertido en piélagos en la carretera Puente Arcerenedo bastante más dinero que lo que se han invertido en esas dos obras. O sea, que ya que usted se ha puesto a vender, por lo menos igual tenía que haber mirado un poco las comparaciones, porque a veces son odiosas. Pero también es curioso hasta dónde ha tenido que llegar usted a rebuscar, a auditar, que se ha ido veinte años atrás para tratar de encontrar algo, o sea, ya es curioso. Pero lo curioso es que no han respondido ninguno, especialmente la alcaldesa, que es la que lo ha contratado, a ninguna de las dudas que aquí he planteado. Todavía, todavía, con muchas ganas tienen de echar esto para adelante, pero no responden a las dudas cuando decían que era para aclararlo todo. Todavía no han respondido a ninguna de las dudas. Sobre irregularidades, pues hombre, díganme ustedes si en un informe que nos han traído para el Pleno Extraordinario del lunes, casualmente que es de una página, hable que en el año 2019, para este contrato que he mencionado, que es uno de ellos, de 5.371 euros, solo se presentó una empresa. Entendemos que, por lo menos, yo no he hablado de corrupción, lo de corrupción lo han dicho solo ustedes. He tratado de ser bastante más justo que ustedes. Pero es una irregularidad. Aquí dice, solo se presentó una y se presentaron dos. Casualmente, dice que solo se presentó una cuando se presentaron dos y cuando se dio la más cara, a la que costó 5.371 en lugar de dar a la que costaría 4.888. Y a la hora de valorar esto, es bueno explicar el coste. Porque, tal y como ustedes han anunciado lo de que si el CIA 5, 6 o 7, porque hay un lío que entiendo que eso también será una irregularidad, que se pida ofertas para un día, luego se pida para otros, luego se contrata, no sabemos, para cuatro días y se anuncia en concreto para un día que es cuando supuestamente se puso. Que es el día 7, de 9 de la noche a 2 y media de la mañana. Claro, son tres personas, como venía del contrato, tres personas, cinco horas y media, que son 16 horas y media. 5.371 euros, ¿eh? 16 horas y media entre las tres personas 5.371 euros. Estamos hablando de más de 325 euros la hora por persona. Pues hombre, entiendan ustedes, entiendan ustedes que tengamos dudas. 325 euros, si no he hecho mala cuenta, que igual me han pasado como antes ustedes, con los minutos y las 24 horas, si no he hecho mala cuenta, son 325 euros la hora. Porque le están, ya les he dicho que se ha visto la foto, le puso el ayuntamiento, que era un stand del ayuntamiento, y hasta las sillas que había allí eran del ayuntamiento, que se ven cuáles son. Entonces, 325 euros la hora de esas tres personas, estas cinco horas y media que estuvieron desde las 9 de la noche a 2 y media de la mañana, entiendan que por lo menos nos sorprenda, nos sorprenda. Pero tampoco lo han explicado, ni por qué le han contratado eso, ni por qué ha costado, porque es un poco llamativo, ¿eh? Que ahora que estamos con el tema actualidad de los médicos, es un tema llamativo. Nosotros, quiero dejar claro, ahora habla el portador del Partido Regionalista, que si la fiscalía, que es el juzgado, pues hombre, con la que tienen ahora mismo, que están hasta pidiendo ayuda públicamente, espero que por lo menos se la presten, espero que por lo menos se la presten, porque coincide que también dependen parte de ustedes, pues bueno, a ver si esto se aclara todo. Por el bien de todos, por de los que la han liado, pero también de los honrados, porque al final se señalan a unos y otros, y es injusto también. Entonces, lo que queremos, no, no, nosotros no hemos señalado a nadie, se están señalando ustedes mismos, nosotros no hemos señalado a nadie, y es tan injusto señalar a los honrados como dejar libres a los deshonestos. Entonces, que actúe la justicia, que les dejen actuar, y así se crea todo. Y nosotros no hemos traído aquí esto, que quede claro que lo ha traído la alcaldesa, y ha convocado a este pleno extraordinario porque habían presentado mal la moción no resolutiva anteriormente, pero no lo hemos hecho nosotros, y a los funcionarios no les hemos señalado nosotros, porque nosotros no habíamos dicho nada al respecto, simplemente habíamos recabado información, ni tan siquiera a los diputados del Partido Popular, que simplemente habla, pues decir que los funcionarios les han señalado a ustedes y les han puesto como un batallón en su defensa. Y le estoy dando a la alcaldesa la oportunidad de que explique estas dudas. Si tiene a bien quien quiera crearlo, que lo explique todo. Muy bien, Roberto, ¿desea intervenir? Ay, no, perdón. Claro, es que ya quería saltar, porque tenía yo prisa por intervenir. Luis, intervengaste primero. No, oye, rápido, no hay problema, no os preocupéis. Bueno, a Marco, ¿qué le voy a contestar a Marco? Bueno, la verdad que afortunadamente, afortunadamente digo, no estoy en el Partido Popular de Piel, o sea, estuve cuatro años y afortunadamente, pues, digo que no estoy ya, y claro, lógicamente me pide o que diga que dimita o que tenía que haber dimitido, obviamente, pues si un alcalde firma lo que firma sin ningún informe técnico ni jurídico, pues a quien menos se lo va a decir es a mí, lógicamente, ¿no? Si firma o no firma o qué es lo que hace, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que al señor Carlos Caramés, el 28 de mayo sí le voy a explicar yo cuál es el partido al que represento. Ahí lo va a tener claro él y se va a dar cuenta de a quién representamos. ¿Eh? Eso, el 28 de mayo. Sí que me dice, me comenta que he insultado a sus compañeros. Digo, yo la verdad que creo que está siendo injusto porque no he insultado a nadie. Yo cuando utilizo la palabra lacayo, la palabra lacayo se recoge en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y dice que es un criado uniformado que acompañaba a su señor para prestarle ciertos servicios como abrirle y cerrarle la puerta. Insisto, dos lacayos, ¿de acuerdo? Y sí que se produce un insulto o varios insultos aquí y aquí se produce un insulto al ayuntamiento de piélagos y a todos sus habitantes y a toda su credibilidad como institución. Y eso, quien lo realiza, son dos lacayos del Partido Popular que les interesa, y en este caso sí lo digo bien claro, les ha interesado desde el minuto uno montar el circo, porque aquí quien ha empezado a montar un circo es el Partido Popular. Probablemente incluso haya sido hasta incómodo para sus miembros del Partido Popular de Piélagos, porque se han visto ahí en un fuego cruzado, obviamente, que no sabían por dónde salir. Ya esas afirmaciones del anterior pleno del señor Carlos Caramés que lo han leído muy atentos todos los vecinos de piélagos, ¿eh? Y de ciertas empresas incluso. Muy atentos. Y a nosotros nos han hecho preguntas pero muy interesantes acerca de lo que aparecía en el periódico el otro día. Sigan en esa línea. Les animo. Gracias. Alfredo, ¿desea intervenir? Sí. A ver. Resulta que no habría petalón. Es curioso. Nunca hacéis nada, sois unos santos, no insinuáis nada, no señaléis a nadie, pero levantéis las sospechas de todo el mundo. O sea, es una cosa, antes eran unas cervezas, otras veces eran no sé qué en la piscina, o sea, nunca echáis la culpa a nadie, sois unos santos, pero siempre dejáis que el pensamiento vaya por donde a vosotros os interesa. Pero el caso es que te hablo lo de Manel, la firma que ha hecho. Y me dices que solo que me retengo, que me retrotraigo a 20 años atrás, no me dices más, no me dices que vergüenza, que mal está hecho esto, lo que le ha costado al pueblo, porque aquí están mirando por 70.000 euros un trato que si 2.000 diferencia por el de 5.000 de no sé qué, que si con IVA. ¿Sabes cuánto le supuso esto a tu pueblo? Dotar el barrio de aparcamientos, parques y otras dotaciones. ¿Cuánto se valora eso? Eso no te da vergüenza y eso no lo condenas. Es bueno que perdieran eso, porque es que lo que dice el informe es que perdieron eso, que no se les cedió. ¿Eso qué dices de yo? No te he visto decir nada, solo hablas de que si la factura, que si no sé quién, que si no sé cuánto. Dime de eso, condénalo, a que no lo condenas. En otro punto, sí. ¿Ya? Roberto, su turno. Una mínima explicación a Marco. Aparte de darme cuenta de que el llegar fuera de control igual se debió a la aclaración o la discurso. El tiempo que estuve hablando contigo sobre una discrepancia, lo digo en plan de broma, dice que hubiera entendido que se hubiese presentado como un segundo, tercero o cuarto punto dentro del orden del día del pleno de nuestro día. Te voy a explicar por qué, no sé si te sirvió o no. Evidentemente, esa moción, perdón, esta propuesta de acuerdo no se hizo en diez minutos corriendo redactarla y registrarla. Estaba hecha. Estaba hecha porque evidentemente teníamos un pleno extraordinario para tratar lo que se trató y normalmente, como norma general, no es que no se pueda, pero normal, de hecho estamos tratando ahora en un pleno extraordinario urgente, normalmente las mociones resultivas se tratan en un pleno, en los plenos ordinarios. Y como además esa misma semana, estamos hablando del lunes pasado, y hoy había el pleno ordinario, por eso no se metió dentro del extraordinario, ya se iba a ver en el ordinario, que era lo normal que hubiese ocurrido, salvo por el detalle este del tiempo de la presentación, como aclaración de por qué no se puso en el orden del día, porque entendíamos que era más procedente de hacerlo en el ordinario tal como lo habíamos, y de hecho viene en el orden del día que ha habido que alterar. Por supuesto que nadie puede de forma genérica acusar a los militantes del Partido Popular, simpatizantes o cargos del Partido Popular de de corrupción o demás. Pero hay un hecho claro, yo no sé si es justo o no es justo, pero hay un hecho claro que ya puse de manifiesto en el pleno de lunes. El único partido político, perdón, el único partido político en activo que tiene sentencia firme del Tribunal Supremo de corrupción como institución, como partido, es el Partido Popular. Lo tienen también dos partidos que ya no existen, que son Convergencia Democrática de Cataluña y Unión, lo que era Convergencia y Unión, para entendernos. Pero esos partidos están disueltos. El único activo partido político que como tal partido tiene tres sentencias de la vivencia nacional, una de ellas ya confirmada por el Supremo. ¿A título lucrativo? A título de lo que sea, Manel, tiene una sentencia de corrupción, a título de lo que quieras, pero la tiene, el único. Y eso es así. Y yo no estoy hablando de los militantes que tienen el máximo respeto como los de cualquier otro partido, militantes o cargos públicos. Y ya sé que en todos los partidos son ovejas negras las que, digamos, nos manchan a todo el, a todos, o nos manchan a todos. Pero, como, para dejarlo claro. Y por centrarme, porque, o sea, no, por centrarme en lo que estamos, en la propuesta que estamos, que es la que no parece ser que no le interesa debatir al Partido Popular y todo se centra en las irregularidades y no sé qué y no sé cuánto y tal, que dicen, para decir, no nos metemos con los técnicos, que eso no lo han hecho ustedes, cuando todas las mujeres que están manifestando son las que, teóricamente, según ustedes, han cometido los técnicos, porque son informes o del interventor o de la coordinadora de asuntos sociales o de quien sea. No, para nada se hace mención a ninguna actuación. No nos metemos, pero nos metemos. Bueno, pero sí es muy fácil. Aproven esta moción. Aproven esta moción y van ustedes a la fiscalía y todas esas aclaraciones que dicen ustedes que no se les acaba de dar por parte de la alcaldía o del equipo de gobierno, que lo centran, tienen que estar asesionados con la alcaldía, pues con la, más que con la alcaldía, la alcaldesa, con la alcaldía estaba asesionado, quizás usted, y con la alcaldesa, también. Pues nada, vamos a la fiscalía, que seguramente la llamarán, si es que lo admiten a trámite en las salesas, que ahí tendrá que decir todo, todas las dudas que el representante legal del Partido Popular, su abogado, etcétera, le quiera preguntar más a las que le haga el fiscal. Voten a favor, yo les invito a que voten a favor. ¿Hay alguna razón para no votar esto a favor? ¿Hay alguna razón de no instalar al Partido Popular a que vaya a la fiscalía? Los primeros que tienen que votar a favor serían ustedes, que son los que dicen que hay irregularidades. Yo entiendo que igual algún otro partido dice, bueno, yo me pongo de perfil, porque para qué me voy a mojar yo en esto, que ni me va ni me viene. Pero el Partido Popular, si tan claro tenéis las irregularidades, y encima decís que hay no sé cuántas cosas que no se acaban de explicar y que las ocultamos, pues a la Fiscalía de cabeza, que ya no nos queda más remedio que ir a declarar ahí a quién le competa. Fundamentalmente me tengo que los funcionarios, pero bueno. Voy a intervenir. El pasado lunes convocamos un pleno extraordinario, porque queríamos que el Partido Popular expusiera sus argumentos en los que acusaban al Ayuntamiento de Pielagos de corrupción. Y veo que siguen siendo tan endebles, que yo pensé que ustedes habían mejorado un poquito, pero veo que siguen siendo tan endebles como los de lunes. Porque cuando yo hablo de Ayuntamiento, hablo de que ustedes han intentado enfocarlo en una parte política, por una parte política. Pero sin darse cuenta, han metido a los técnicos del Ayuntamiento. ¿Y saben por qué los han metido? Yo no sé si por ignorancia, o porque no lo pensaron, o porque como antes dijo Luis, no voy a utilizar ninguna palabra, pero como antes dijo Luis, pues que esto es fruto de que ustedes no estaban interesados, estaba interesada un estamento superior y ustedes se han visto aquí pillados de refilo. Y puede ser, es muy probable que haya ocurrido así. Porque es que ya el lunes se lo dije, la ley de contratos en el 2017 se modificó, pero en ningún caso obligaba al Ayuntamiento de Pielagos a quitar a los políticos de las mesas de contratación. Y en ningún caso obligaba al Ayuntamiento de Pielagos a tener un departamento de contratación, que es lo lógico debido al número de habitantes que tenemos, pero que no existía hasta que yo llegue a la alcaldía. Y eso lo hice de mi mano mayor. Aparté a los políticos y puse a los funcionarios para que hicieran todos los trámites que se deben de hacer según la ley. Entonces, claro, ustedes no quieren meter a los técnicos, pero los están metiendo, porque los errores a los que ustedes aluden son errores en informes técnicos. Y yo el lunes pasado reiteré mi absoluta confianza a los técnicos. Y se lo dije, yo no pongo una firma en un papel si no viene con los informes favorables. Pero es que cuando vienen con los informes favorables de los técnicos del Ayuntamiento de Pielagos no dudo en poner mi firma detrás, siempre y cuando sus informes sean favorables. Porque tengo absoluta confianza en su trabajo, en su rigor y en su competencia. Mire, si es que se lo está diciendo Roberto por activa y por pasiva, vayan ustedes a la fiscalía o donde quieran. No tenemos alfombras y tampoco tenemos muertos en cajones. Ya no. Ya no hay muertos escondidos en los cajones del Ayuntamiento de Pielagos. Ya no. Y como tenemos la conciencia muy tranquila y sabemos que nunca antes, porque el otro día una persona además me lo dijo, que es que nunca antes se habían pedido tantos controles, tanta fiscalización hasta para cobrar una mera factura de mil euros. Como nunca se han pasado tantos controles ni tanta fiscalización, ahora sabemos que aquí no se pagan facturas sin una firma de un técnico. Que aquí se controla el ingreso de las tasas municipales que se ingresen en el Ayuntamiento. Y no como ocurría antes en el área de deportes que se ingresaba en un club externo a este Ayuntamiento. Las tasas municipales aprobadas por ordenanza. Pero es que aquí ya tampoco existen contratos verbales para gestionar no sé qué. Pero es que aquí ya no firman pliegos técnicos los concejales. Pero es que aquí ya no firmamos convenios urbanísticos cuyo cumplimiento no depende del Ayuntamiento. Pero es que aquí etcétera, etcétera, etcétera. Porque el lunes pasado ustedes bajaron el tono y dijeron errores en lugar de irregularidades. Hoy han vuelto a repetir irregularidades. Quizás porque el lunes pasado se dieron cuenta de que a veces nos metemos en un pozo sin fondo con efecto boomerang. Y si estamos hablando de errores en la época en la que gobernaba el Partido Popular, y no me voy a ir a veinte años atrás, como ha dicho Alfredo, es que yo en el pleno anterior les puse un ejemplo del 2013, cuando gobernaban ustedes. Porque muchos de ustedes estaban en ese equipo de gobierno. Si hablamos de errores, ahí podemos encontrar varios. Varios. Ustedes, cuando se les ponen los técnicos delante, se les baja una comisión y se les dice pregunten las dudas a los técnicos, aquellas que tengan sobre las posibles irregularidades o errores de los informes y de cómo se han tramitado estos expedientes, ustedes no son capaces de abrir la boca ni de hacer una sola pregunta. Y refiriéndome a ese contrato que ustedes están duro y dale. Es que ese contrato, porque les escuché yo misma, estaban preguntando, las dos personas a las que ustedes mandaron como representantes para ver esa documentación, se lo estaban preguntando al secretario y a la administrativa por qué se daba el contrato a esa empresa. Y parece ser que era por un tema de IVA. Corrígeme, José, que es que se lo dijiste expresamente o se lo dijisteis expresamente. Entonces, si ustedes, a los que mandan, no lo quieren escuchar o no lo entienden y usted sigue reafirmándose, pues es que no es un problema ni siquiera mío, ni siquiera de los técnicos que les contestaron. Porque cuando bajó a la comisión tampoco lo preguntaron. Ustedes están diciendo, ponen en dudas que se celebró el 7 y el 8 en lugar del 6 y del 7. Se celebró en dos días y hay documentos gráficos. Es que el problema que hay es que hay fotos encima mías, con el chiringuito, sacándome allí la foto con las personas que estaban encargadas de hacer esa información del punto violeta. ¿Que el interventor recoge en su informe una sola oferta en lugar de dos que fueron las que se presentaron? Pues mejor me lo pone. Mejor me lo pone. Porque se valoraron dos ofertas, no una. ¿Que la modificación del contrato, que si había un informe en contra después? Pero si se lo explicaron también. ¿Cómo estaba la ley en el tema en la época de la pandemia? ¿Y cómo se tuvo que explicar? Y lo mejor que tuve que escuchar el lunes, que esto ya me lo tomó a chiste, es cuando dijo que una empresa con domicilio fiscal en Cádiz había cobrado lo mismo de manera presencial que telemáticamente porque… y no se debían de pagar las dietas a los que venían de Cádiz. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que si una empresa que se saca una licitación abierta y tiene sus sedes en Cádiz, en Extremadura o en Gibraltar, territorio español, en Tarifa, no voy a decir en Gibraltar, en Tarifa, licita, se lleva el concurso? ¿Y qué es? ¿Que tienen que venir de allí los trabajadores con una mochila? Fue la oferta que presentaron ellos. Con una mochila. Por favor. Miren, ustedes están acostumbrados a ver cosas muy sospechosas en un contrato de… no en un contrato, en siete contratos que suman 70.000 euros. Y ven ese tipo de dudas. Que si el interventor ha puesto un informe en lugar de dos. Una oferta en lugar de dos. Que si los días en lugar de siete y ocho eran seis y siete. Que si… de Cádiz o de Burgos. Que si… claro, pero siempre cuentan la mitad, pero se les olvida la otra mitad. Pero es que yo aquí el otro día, cuando expuse el caso, lo conté entero. Lo conté entero. Y entonces, ¿saben a la conclusión que yo llego? Que me gustaría mirar con sus gafas. Con sus gafas. Porque ustedes ven una irregularidad en una duda de que si se ha celebrado el seis y siete o el siete y el ocho. Pero… o que cómo se celebró en los colegios. Que, por cierto, también me hice el recorrido por el colegio de Liencres, por el colegio de Renedo, por el Instituto, para ver cómo se estaban haciendo esos cursos. Y, además, salieron en prensa, etcétera, etcétera. Y, además, solo hay que preguntar a los directores y a los profesores de esos centros. Ustedes tienen dudas en eso. Pero no tienen dudas en un contrato que ya les digo. Primero, parte de un informe en contra del jefe del departamento al que iba dirigido a ese contrato. Después, las facturas no las da el visto bueno ningún técnico de este ayuntamiento. Que ahora sí, ¿eh? Que ahora todas esas facturas de las que ustedes hablan están con el visto bueno de los técnicos. En el caso del contrato que yo hablaba, no hay visto bueno de técnicos. Las firma directamente el alcalde. Y, por último, cuando se pide un certificado de que si se ha hecho ese contrato, lo que encontramos es que no se ha realizado ningún trabajo en ese contrato. 70.000 euros. Casualidades de la vida, la misma cantidad por la que ustedes están preguntando por siete contratos. Eso fue uno solo. Uno solo. Sacado con tres ofertas. Tres ofertas. No hubo ni licitación abierta ni lo que se les parezca. Tres ofertas a arquitectos asturianos. Que aquí los arquitectos de Cantabria no deben de ser válidos para eso. Y encima… Está más cerca que Cádiz, ¿eh? Sí, sí. Pero tres ofertas, 70.000 euros, arquitectos asturianos, ¿eh? Y encima no hacen el trabajo. Porque ya le digo que es que de los otros contratos se prueba que sí que se ha hecho el trabajo. Así que ustedes, ustedes regalaron 70.000 euros con informes en contra de los técnicos. ¿Y saben lo que pasa? Que se lo traje aquí con papeles. Con papeles. Entonces, hablan de transparencia, hablan de dudas. Vamos a hablar de transparencia. Ustedes el otro día me tiraron aquí de que si convocamos comisiones y vamos a convocar más comisiones. Vamos a convocar… Ustedes pidanlas y vamos a convocar todas las comisiones que hagan falta. Eso sí, les voy a pedir un favor, ¿eh? Que cuando bajen los técnicos les pregunten. Les pregunten. No se queden callados. Les pregunten. Pero vamos a convocar las comisiones que hagan falta. Ustedes solicitenlas. Que de verdad estaré encantada de convocar del 2015 al 2019, del 2019 al 2023 y de legislaturas anteriores también. Vamos a sacar las contrataciones y estaremos el tiempo que sea necesario aquí para aclarar todo, porque yo no tengo ningún problema. Pero ya metidos en harina, ya si estamos metidos en harina, pues vamos a meternos bien en harina. Y entonces, pues vamos a sacar las licitaciones esas. Y vamos a sacar también, yo como persona interesada en la transparencia y en que quiere que quede todo claro, no solo por parte del ayuntamiento, porque usted antes ha hecho mención a no sé qué convenio. Es que ese convenio está con los informes técnicos que corresponden. Entonces, como no tengo ningún problema en eso, lo vamos a sacar. Pero ya metidos en harina, he pedido a los funcionarios responsables, aunque todavía no tengamos la figura, como sí que existen por ley funcionarios responsables de las juntas vecinales, pues que revisen las contrataciones de las juntas, porque tienen que regirse bajo la misma norma que el ayuntamiento. Y entonces, también les he pedido que cuando terminen de revisar esas contrataciones, por ejemplo, pues que hagan el mismo informe que pedí yo para estos contratos sobre los que se ha sembrado la duda o que hagan el mismo certificado que pedí yo para ese contrato tan maravilloso del 2013. Para tener todo claro y tenerlo todo encima de la mesa. Y vayan a juzgado. Es que se lo estoy pidiendo, por favor, que acudan a Fiscalía con estos contratos de igualdad ya. Y no se líen con que estamos mirando contratos del Gobierno. Que no, que no, que no. Que vayan con los de piélagos. Pero ya. Ya que les vamos a dar todo el expediente al juez, al fiscal o a quien nos lo pida. Pero que vayan ya, por favor. Porque es que igual hasta llega un momento que si tarda mucho nos podemos encontrar en la misma cola de registro. Y es para no coincidir. Avisenme del día. Miren, el otro día les dije que ustedes se han pasado cuatro años tirando la piedra y escondiendo la mano. No tengo nada que argumentar. Ustedes hoy mismo lo han dicho. Siempre se utiliza eso de, dicen por ahí, se escucha en la calle, es que puede, pero yo... No, no. Vamos a hablar claro aquí, hombre. Vamos a hablar claro. Y si no, vamos a acabar con esos bulos que circulan. Porque ¿saben ustedes cómo circulan esos bulos? ¿Saben ustedes? Yo se lo explico. Se lo expliqué el otro día, pero por si no se acuerdan, se lo vuelvo a explicar. Alguien lanza una sospecha. Dicen, parece que, es que... Y entonces después utilizan pues ya esos voceros que todos sabemos que tienen la voz muy fuerte y se pega muchos golpes de pecho o escriben muy fuerte en la red, porque el cerebro le tiene un poco débil, no tan fuerte como la voz. Y entonces ya esos voceros dan un paso más allá y ya corrupción. Y después ya dicen comisiones. Y después ya dicen pisos. Y después, no sé, no sé, cuenta en algún paraíso fiscal de estos. Y es que de ladrillo sé poco. Y en este caso yo ladrillo ninguno, ninguno. Pero si todos estuviéramos sembrando la sombra, pues yo las licencias que he firmado últimamente son de concejales que no son del equipo de gobierno. ¿Y por eso qué? Eso significa que es que esas licencias con las que se construyen esas casas son fruto de comisiones. ¿Qué pasaría? Pues estoy segura que no. Absolutamente segura que no. Pero si nos ponemos a eso… Es que claro, queda muy bien ese refrán de miente que algo queda. Miente que algo queda. Que por ahí… Y después cuando eso… Oiga, que yo eso no lo he dicho. No lo he dicho. No. Lo han dejado caer. Lo han dejado caer. ¿Y sabe lo que ocurre? Pero como usted sí lo ha dicho, ya dígalo todo. Dígalo todo. Como usted sí lo ha dicho, ha utilizado su información. Dígalo todo porque si no deja a los demás… No, las licencias… Las licencias… Miren, las licencias son públicas. Las licencias son públicas. Por lo tanto yo no tengo que decir nada más. Y estoy dando un ejemplo. Y le ruego que respete el turno de palabra, que es que somos todos unos maleducados aquí. Entonces, lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo. Que en la política actual, ese dicho de miente que algo queda, se ha hecho casi una norma. Vamos a lanzar algo que mientras que queda por ahí por el aire, pues siempre quedará una duda. Y si encima nos callamos, guardamos silencio porque no se puede entrar al trapo de todo lo que se escucha, pues siempre hay algo en que dicen, no responden porque igual hay algo de verdad. Pues es que yo no les voy a acusar solo a ustedes, porque lo cierto es que aquí somos culpables todos de eso. Todo el arco político, todos los colores políticos están utilizando esa estrategia. Y lo cierto es que a mí me parece que se está llegando a un nivel tan repugnante a la hora de actuar en política que los únicos culpables de cargarnos la credibilidad somos nosotros mismos. No me extraña, no me extraña que la gente de la calle esté hasta el moño de todos nosotros. No me extraña, porque es repugnante el nivel tan bajo que tenemos en política. Y se lo vuelvo a repetir para concluir que a mí las cosas que ocurren fuera del Ayuntamiento de Pielagos les doy la importancia que se merecen. Pero a mí lo que realmente me preocupa es el Ayuntamiento de Pielagos. Por eso les vuelvo a repetir, no, ni gobierno, no, no, no. Aquí. Y si tienen algo, vayan aquí. Y si hay que poner los papeles encima de la mesa, los ponemos aquí. Aquí. Porque aquí sí que saco las garras, ¿eh? Y una cosa les puedo asegurar. Ustedes como oposición durante estos cuatro años han sido nefastos. En propuestas, cero. Cero. En embarrar tienen sobresaliente. Volviendo a eso del colegio, porque una cosa es que unos volveremos al colegio cuando nos toque que no va a haber ningún problema. Es que otros han alargado mucho la etapa estudiantil. Pero bueno, concluyendo, como no voy a permitir que se siga manchando al Ayuntamiento ni que se cree ni una sola sombra en lo que respecta al Ayuntamiento de Pielagos, incluidos los funcionarios, y porque tampoco voy a permitir que se justifique esa frase de todos son iguales con miente que algo queda, porque no todos somos iguales. Creo que es el momento de poner pie en pared y decir basta. Que si tienen algo, que vayan donde tienen que ir. Y si no, que pidan disculpas. Y como sé que eso no va a ocurrir, pues por eso hemos tenido que hacer también esta moción. Y vista su actitud, todavía me reafirmo más. Somos nosotros los que tomamos la delantera. Oiga, usted no ha abandonado hace tanto tiempo, como usted dijo en el pleno ordinario, no ha dejado hace tanto tiempo la universidad y, oiga, no aprendió a que hay que respetar los turnos de palabra. Por favor, le pido que que guarde silencio y que me dejen terminar. No, es que ni mi compañero ni usted, que ya les he llamado la atención varias veces, que por favor, que guarden silencio, que guarden silencio, que respeten los turnos, que es una norma básica, básica. Ya les digo, como no tenemos nada que ocultar, hemos decidido tomar nosotros la iniciativa. Hemos decidido tomar nosotros la iniciativa para parar, para parar esa costumbre de lanzar la piedra y esconder la mano, que es a lo que nos tienen ustedes acostumbrados en estos cuatro años. Y voy a tomar su frase, voy a tomar su frase. Es muy injusto señalar a los honrados y después esconder la mano cuando los que tienen más que callar se les llena la boca. Así que vamos a proceder a votación, pero ya les digo, creo que esta moción ustedes no deben de tener ningún problema en votarla, en votarla a favor. Vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción, queda aprobada la moción con los votos a favor de Aviv, PRC, Partido Socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.